¡Suscríbete al canal! 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 Como ya sabrán, pues estamos hablando de lo que es... Bueno, vamos a abrir esta caja... En esta caja... Trae su control... Y... Y vamos con más... No, perdón gente, me faltaba... Aquí en este... En la caja negra... Vamos a ver si viene... Este puesto de hélices... Muy bien... Tiene... Un librito... De instrucciones... Otra... Otro juego de... Otro juego de hélices... Y... Las instrucciones... Y... Pues... Poco más... Sobre el DTi Spark... Sobre el DTi Spark... Y emocionados para... Ver... Vuelo e impresiones... Vamos con eso